Bueno, esto se pone interesante. Vamos allá con el vídeo más avanzado para crear mucho arte en verano. Mirad, en este vídeo os voy a dar algún truquito para poder dibujar escenas con personajes. Lo primero de todo es deciros que os recomiendo escribir. Escribir en libretas que nadie nunca vaya a curiosear. Libretas que sean vuestro lugar secreto. Donde podáis tener cosas escondidas y poder expresaros con libertad. ¿Vale? Eso os lo recomiendo. Una libreta bonita en la que poder escribir lo que queráis. Tanto si es bueno, como si es malo, como si es regulero. Y utilizarlo para poder sacar todo lo que queráis. Es muy, muy, muy valioso y muy importante poder contar. Incluso podéis intercambiarlo. Si quisierais, con alguien de muchísima confianza podéis haceros intercambios. Yo escribo, tú te lo lees y tú me das lo que tú escribes. Esto yo lo hacía cuando estaba en el instituto y lo compartía con una buena amiga. Y era muy divertido. Pero luego yo llegaba a casa, leía o escribía yo mis cosas. Y era muy chulo. También os recomiendo libretas en las que dibujar. Os voy a enseñar algunos de mis dibujillos. Son dibujos rápidos, algunos mejor, algunos peor. Y los utilizo para inspirarme ideas. A mí me gustan mucho las temáticas de magia. Con cosas misteriosas, aventuras. Mucho romanticismo, pero no del que es de romance, no, no. Romanticismo de misterio, de historia, de pasado, de emoción. Muchos dibujos que pruebo. Mucha inspiración en Harry Potter, en libros que me gustan de fantasía. También mucha inspiración en Disney, en Pixar, en Dreamworks. Me gustan mucho las películas de fantasía, de aventuras, de magia. Creo que son películas que esconden lecciones bonitas además, luminosas. Hay muchos artistas detrás de esas películas. Y hacen falta muchos creadores de historias. Hacen falta muchos escritores, muchos inventores de historias, de fantasía, de cuentos. Hacen falta. Falta la gente que los escribe, la gente que los dibuja. Fijaros en Netflix, cuántas series hay, cuántas aventuras. Nos hacen falta muchas más. También me inspiro en artistas que me gustan. Esta es una artista muy conocida, que dibuja mucho. Mucho, pero mucho. Dibuja muy bien. Es muy buena. Lo que no hay que hacer cuando es un artista tan guay es decir, pero es que yo nunca lo voy a hacer así. Bueno, bueno, bueno. Nunca sabes, nunca sabes. Lo importante es inspirarse. Aprender. Y nunca dejar de ilusionarse, de intentar aprender a hacer cosas chulas, de disfrutar. El dibujo nos puede llevar a cosas alucinantes. Más inspiración. Libros. For sure. Libros de fantasía, libros de aventuras. Libros. Libros que te cuentan cosas. Porque los libros, cuando no tienen ilustraciones, te dejan imaginar, te dejan visualizar. Entonces tú te imaginas la historia a tu manera. Y eso es muy, muy guay. Luego, pues historia. A mí la historia me encanta. Porque todo buen cuento, toda buena ilustración, se inspira en la realidad. Y la realidad es fascinante. Fascinante el antiguo Egipto. Vamos. Sí que es verdad que al principio lo ves y dices, bueno, no veo nada. Pero según vas investigando, según vas leyendo, según ves documentales, según viajas, empiezas a fascinarte por las cosas. A mí eso me inspira. A cada uno nos inspiran cosas distintas. Igual a otros, pues quizá os inspiran más, pues yo qué sé, las revistas de moda, yo qué sé, otro tipo de películas, otro tipo de series, otro tipo de historias que las que inspiran a mí. La cuestión es encontrar lo que os inspira a vosotros, ¿vale? Lo que os remueva. Lo que notéis que, oh, qué guay, qué bonito. Puede ser un instagramer. Puede ser una serie de actualidad y que, oh, qué bonito, qué estética más chula, qué trajes más guays, qué vestuario. Todo lo que os toque, todo lo que os inspire. Daros cuenta de ello. Seguro que os sirve para luego hacer cosas creativas, ya sea dibujar, ya sea escribir, lo que sea, o hacer películas, o hacer vídeos, o hacer fotografía. La fotografía también es arte y es inspiración. Bueno, pues a mí me inspira la historia, me inspira la historia, las piedras, me inspira el pasado, me fascina el pasado, me fascina la arquitectura antigua, medieval, me inspira magia, me inspira Harry Potter, a mí esto es lo que me inspira. Pero, busca lo que te inspire a ti. Dibujar personajes, ¿vale? Lo primero de todo es inspirarnos, como ya os he dicho. Podéis ir a libros, podéis ir a Instagram, podéis ir a un montón de sitios. Yo suelo ir a Pinterest, ¿vale? En Pinterest tengo un montón de tableros con un montón de ideas, de ilustraciones que me molan, ¿vale? Por ejemplo, vamos a coger un personaje, a ver, que muele. Mirad, esta. ¿Veis esta chica? A ver, que no me refleje. Ahí, ¿vale? Pues yo voy a coger la idea que tengo, ¿vale? Es coger la pose de esta chica, pero luego ponerle otro vestuario, ¿vale? Me fijo en cosas, ¿vale? Cuando cogemos referencias, no solo las copiamos, ¿vale? Sino que las mezclamos. Así es como hacen los artistas, por ejemplo, de videojuegos. Cuando los artistas de videojuegos trabajan diseñando personajes, tienen en una pantalla lo que están diseñando, y en otra pantalla solo tienen un montón de referencias. De referencias de fotos. ¿Qué quiere decir? Que copian. No, que se inspiran, ¿vale? Entonces, aquí el secreto es no copiar toda la imagen, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Yo más o menos, vale, luego puedo ir viendo la imagen, pero más o menos, bien. Cualquier personaje, ¿vale? Para haceros un esquemita sencillo, ¿vale? Tiene cabeza. Luego tiene el pecho, ¿vale? El... A ver, espera, voy a bajar la luz. Que si no, pues muy bien. Ajá. Vale. Tiene lo que es el tórax, la caja torácica, ¿vale? Tiene pelvis. Yo lo hago como si fuera un cuadrado. Y luego tiene las piernas. ¿Vale? Que son más anchas por arriba que por abajo. ¿A que sí? Vale. Los pies yo los dibujo, al principio, triángulos. Muy sencillos. Vale. Miréis, ¡guau! ¡Qué follón de líneas! No pasa nada. Luego repasamos con un rotulador y borramos el lápiz. ¿Vale? Brazos. Los brazos que vengan de aquí, de los hombros. Y la cabeza igual ahora la hago un poco más grande, va. Vale. Esto sería el esquema para un chico. ¿Sí? Porque es más ancho de hombros, ¿vale? Si quisieramos hacer una chica, el truquito está en hacer los hombros un poquito más cortos. Entonces, parecerá más una chica, ¿vale? Y la cintura más curvada. Y claro, tenemos que ponerle pecho. Yo lo que hago es una sombra. ¿Vale? Tenemos que tener una camiseta. Que si no va a coger frío. ¿Vale? Lo que os decía, si ahora, por ejemplo, este personaje nos gustara, lo que hacemos es, o con rotulador o con boli, da igual, ¿vale? Es repasar lo que queramos. ¿Vale? Vamos a hacerle un poco cara, ¿vale? Muy sencillo. Cojos así. Igual vosotros habéis llegado a otras maneras de dibujar, ¿eh? No es que sea esta la manera para dibujar. No hay ninguna manera para dibujar, nada. Pero si viendo cómo dibujo yo os puede ayudar, pues genial. Luego estas proporciones pueden cambiar. Puede que hagáis los ojos mucho más grandes. Puede que hagáis la boca mucho más... Más ancha o más estrecha. Eso y luego cambia. Así tenéis personajes diferentes. ¿Vale? Pelo... Por ejemplo, así. ¿Por qué no? Vale. Los brazos. Igual, vuelvo al lápiz, porque esta parte no la había dibujado. Los brazos son más anchos por arriba que por abajo. Y las manos yo las hago siempre sencillitas. No os compliquéis mucho con las manos. Vale. Y le quiero hacer... Pierna un poco más estrecha. Vale. Y ahora que ya la tengo... Ahora ya sí repaso. Quiero que tenga como una cosa aquí al lado. Unas pulseras, unos collares... Quiero que tenga como una hombrera así fashion. Fashion. Hace que tenga unas... Unas... Flechas, sí. Venga. Es una arquera. Lo voy a poner aquí. Y quiero que tenga pantalón corto, que es verano. Aquí, para dibujar cualquier cosa que no os acordéis bien de cómo es, vais a Pinterest. Para eso sirve mucho la inspiración, pues a veces no te acuerdas de cómo es un pantalón corto y yo qué sé, pues necesitamos fijarnos. Pues buscas y te fijas. Las piernas... Y... Como si llevar unos cordones. Unas botas altas. Es verano, pero vamos a la moda. No sé a cuál, pero alguna. Seguro que en esto sois mucho más modernos que yo. Pero cogeis la idea, ¿no? Primero dibujamos con lápiz. Y luego repasamos con rotulador. ¿Vale? Esto para hacer una persona así como personaje... Como de frente, ¿vale? Esperamos un poco a que seque para borrar, porque si no lo vamos a emborronar. Vale, y ahora que ya tengo mi personaje, lo voy a hacer con esta pose. Y es lo mismo, ¿vale? Lo mismo. Cabeza... Vamos a empezar con una línea. ¿Vale? Como luego lo vamos a borrar, nos da igual. Vale, vamos a empezar con una línea. ¿Veis que hace así como una S? ¿Veis que hace así? Eso se llama Main Line. Línea principal. ¿Vale? Aquí vendría la cabeza, ¿sí? Aquí, ¿veis? Vendría aquí la cabeza. Adiós. Aquí. Y... Vale. Ahora viene la caja torácica, que estaría aquí. ¿Os acordáis? La caja torácica. Luego la pelvis, que yo la hago como un cuadrado. ¿Vale? O tendríamos el culete. Entonces hace una curva así, ¿sí? Fijaros que curva. ¿Vale? Y como no se le ven las piernas, porque lleva un vestidillo... Ah, no, espera, que teníamos que hacer esta chica. Es verdad. Pues sí que se le ven las piernas, me las invento. ¿Vale? Muy sencillo. Como antes. Más anchas por arriba que por abajo. La rodilla viene aquí. Y si no nos acordamos de cómo es una pierna de perfil, ¿qué puede decir? Pues nos vamos a Pinterest y miramos. O nos fijamos. Nos fijamos en un espejo. A ver cómo es la pierna. Yo me acuerdo. Sé que es así. Bueno, los pies yo siempre los hago al principio como un triángulo. Pero en total, al final, siempre vamos con zapatillas o zapatos y... No hace falta hacer toda la forma del pie. ¿Vale? Vale, pues vienen por aquí las botas. Así, así, así. Vale, sí. Bueno, lo que me ha gustado es la cosa esta de la falda. Entonces le voy a hacer como si llevar una especie de falda así transparente de gasa. Por detrás, así. Que va por aquí. ¿Por qué? Porque puedo. Vosotros podéis hacer lo que queráis también. ¿Vale? Entonces, guay, estoy diseñándole los pantalones aquí, con el bolsillo acá, con su gasa así como al viento. Vale. ¿Os habéis fijado que aún no he utilizado la goma? Porque, ¿para qué? Si lo voy a borrar todo, ¿no? La goma a veces nos bloquea. Porque es como que tenemos que hacerlo todo perfecto. Y no, no pasa nada. Me puedo equivocar. ¡Aaah! Claro que sí. No pasa nada. Cuando estamos dibujando con un lápiz, estamos investigando como un detective. ¿Vale? Estamos buscando. Y buscar no siempre es encontrar a la primera, ¿vale? Entonces, utilizamos el lápiz para dejarnos libres, para buscar, para probar cosas nuevas, para investigar. ¿Vale? Y cuando lo tenemos claro, 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 entonces repasamos. ¿Vale? Así que no os preocupéis si lo hacéis mal. No pasa nada. ¿Vale? Yo los brazos los hago primero como una línea. Muy sencillo. Y la mano. Y la mano, fijaros, que si la viéramos de muy lejos, ¿cómo es la mano de este personaje? Mirad. Podríamos dibujarla así, ¿no? Flash, flash. Mirad. Así y así. Súper sencilla. No hace falta más. ¿Vale? A veces nos complicamos mucho con las manos cuando de lejos no se está viendo ningún detalle. ¿Vale? Mira de esa mano. Plim, plam. La de aquí. Pim, pam. Pues así la vamos a dibujar. Fiesta. ¿Vale? ¿Y qué tiene? Una bola. Vale, bueno. Pues ya tengo la pose. Vamos a fijarnos un poco en el perfil. A ver, la cara del perfil. Cambia un poquito, ¿verdad? Que de frente. ¿Por qué? Porque tiene la nariz. Sí. Luego la boca. Y la barbilla. ¿Vale? Pues ya está. Tenemos un ojito así. Y... Y en nuestro caso tiene flequillo. Pues jala. Vale. Pues ya lo tenemos. Nos hemos inspirado y fijado en cosas para poder dibujar nuestro propio personaje. Vale. Volvemos a nuestro dibujo. Con la mano así. Bien. Plazo. Y nuestra muñequera. Tiene una cosa en el pecho aquí. Le sale una especie de esto como de flechas. Un carcaj. Eso. Se llama un carcaj. Porque es una arquera. Aunque no tiene el arco por aquí. Pero por algún lado estará. Tenemos una hombrera. Tenemos el cuello. Tenemos la oreja. Vamos a hacerle el pelo un poco al viento. Es muy poético. Vale. Y aquí este brazo por delante. Al principio esto cuesta mucho. Vale. Tenéis que ir probando. Lo bueno de hacerlo, por ejemplo, en un cuaderno. Es que vas viendo tu evolución. Vale. Ahora os enseño uno mío. Cuando acabe esto os enseño un cuaderno de bocetos. Donde yo hago pruebas. Algunas salen bien y algunas no tan bien. Y que no pasa nada. Porque todo me sirve para aprender. Vale. Vale. Luego la falda esa como de gasa. Vamos a ponerle una pierna al lado. Porque solo se ve una. Sería hacerla igual que la otra. La pierna aquí. La otra pierna allá. Sí. Está guay. Lo que tenemos por aquí. Voy a ponerle hasta arriba el cuello. Me ha gustado esto de un cuello así como... Aquí pongo la gargantilla. Vale. Vamos a hacerle el bolsillo. Podemos borrar este porque ya está seco. Con la goma tumbada. Yo las corto porque así me duran más. Con la goma tumbada podemos borrar. Tenemos que sujetar, ¿vale? Porque si no el papel se arrugará. Suavecito, ¿vale? Suavecito. Me ha borrado también la faldilla esa. Ahora se la vuelvo a hacer. Bien. Bien. Y ahora que ya tenemos borradas las líneas de boceto, podemos pintar nuestra imagen, nuestra figura. Ahora, vamos a pintarla como queramos. Mira, a esta le voy a hacer la gasilla esa que se me había quedado. Vale, lo podemos pintar. Vale, esta técnica, así, muy rápida, la podéis llevar a hacer cosas mucho más complejas. Pues a varios personajes interactuando, a personajes hablando entre sí. Anda, pero es que no sabría cómo hacer una persona, yo qué sé, lanzando una bola de magia. Pues buscas en internet una referencia, en Pinterest hay muchas, y te fijas en cómo está la pose o incluso con un compañero. Os hacéis una foto simulando la acción que queráis, ¿vale? Al final no pasa nada por fijarnos en referencias, ¿vale? Es lo que los artistas profesionales hacen. Y no quiere decir que no tengamos imaginación, quiere decir que hay cosas de las que nos podemos fijar, ¿vale? Sin más. Nosotros hacemos la historia. Vale, os voy a enseñar un cuaderno de bocetos. Para que veáis un poco a lo que me refiero, por un cuaderno en el que buscamos. Buscamos, que no quiere decir que siempre salgan las cosas bien a la primera, ¿vale? Apple para entregarme al arte. Vuela conmigo. Pruebas. Hacemos pruebas. Buscamos. A ver... Algunas veces salen cosas chulas. A veces no tan chulas. Por lo menos a mí no me gustó tanto, pero vamos probando. A veces salen cosas chulas. ¿Cómo salen cosas chulas? Haciendo cosas no tan chulas. No hay más. Tienes que probar mucho. ¿Vale? Tienes que probar mucho para hacer cosas que te gusten. A veces uno sale regular, otro un sale un poco mejor. A veces nos fijamos en... En seres adorables que nos rodean. A veces no nos sale nada. A veces nos quedamos a medias. Probamos, nos buscamos... Este es un dibujo de Tiparraco, igual lo conocéis. Es de aquí, de Zaragoza. En vivo. Esto está hecho por Tiparraco. Solo los que lo conozcáis entenderéis. Qué fuerte que es. Mirad, ¿veis? Búsquedas. A veces salen cosas chulas. Este es un estudio de un artista. Esto no es mío. Son estudios. Entonces lo apunto y pongo estudio. ¿Qué quiere decir un estudio? Cuando un artista estudia, copia. Pero copia pensando. Copia imaginando. Copia fijándose. Y pone que es un estudio. Para que no parezca que está... ¿Ves? Por ejemplo, esto es un estudio. No es mío. Entonces pongo que es un estudio. Porque eso es honrado. Es honrado decir. Oye, esto que sepas que no lo he dibujado yo. De mi imaginación. Lo he hecho para aprender. De este artista. Si no sería... Sería trampa, ¿no? Bueno, bocetos. Voy a pasar rápido. Pero quiero que esto os ayude. Y os inspire. A tener vuestro propio cuaderno de bocetos. Podéis probar la técnica que os he enseñado yo. ¿Vale? La anterior. Para hacer todo este tipo de cosas raras. De invenciones. De personajes. ¿Vale? La cuestión es ir probando. A veces salen cosas mejores. A veces salen cosas peores. Y por aquí, alguno más. ¿Vale? Y ya terminamos. Terminamos. Estos cuadernos están en papelerías Carlin. ¿Vale? Pero en cualquier libreta os podéis hacer uno de estos. ¿Vale? Os recomiendo que sea de papel sin cuadrados y eso. Que sea igual mejor en folio blanco. Pero también podríais hacerlo. A mí esto me dio miedo cuando lo dibujé. ¡Ey! Vale. Luego estudios. Estudios de anatomía. Estos son estudios de libros de anatomía. Esto es muy avanzado. Pero bueno. Para que lo veáis. Estos con garabatos. ¿Por qué no? Vale. A veces puede abrumar. Porque yo dibujo mucho. ¿Vale? Pero no tenéis por qué dibujar tanto. Solamente tener un cuadernito. Donde os sintáis libres. Para poder hacer lo que queráis. Y que nadie nunca os juzgue. ¿Vale? Tener un librito para eso. Para escribir. Y para crear. Y para dejar ahí vuestras ideas. Vuestras imaginaciones. Son valiosas. El mundo necesita imaginación. Necesita creatividad. ¿Vale? Así que bueno. Es un vídeo largo. Espero que os haya servido. Y espero que esta técnica os sirva para crear cualquiera de vuestras escenas. Cualquiera de vuestros personajes. ¿Vale? 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 Gracias por ver el video.